Sí, estamos trabajando bajo la ley 24.449 a través de un convenio y una adhesión que ha realizado el Intendente Municipal y la Municipalidad de Nueva Tínquera hacia la ley nacional, entonces nos obligó a dejar de pertenecer al sistema del REPAT, el sistema provincial de la ley 8.560 y pasar automáticamente a esta nueva ley nacional y de allí realizar todo lo que es los cursos y la capacitación correspondiente para hoy ya estar emitiendo la nueva licencia. En lo que respecta a la nueva licencia es similar a la anterior, lo único que son algunos pasos un poco más lentos, con mucho más tiempo la gente necesita que venga, o nosotros necesitamos que venga con la predisposición para saber cómo es el sistema, cómo es el trámite, y que de aquí nosotros le damos los fundamentos y los tiempos para realizarlo. Cuéntame más o menos cómo es el trámite que tiene que hacer alguien que viene a gestionar esta licencia. Sí, los que vienen a gestionar esta licencia, lo primero que van a tener que hacer es retirar una boleta que se paga en el Banco Nación o en algún rapipago que tiene un valor de 60 pesos. Esos 60 pesos que es todo lo que tiene que ver con el trámite del Senat, que es un trámite que después nosotros una vez que está abonado y viene hacia aquí, hacia la dirección de tránsito nuevamente, le emitimos un formulario donde sale o no libre de antecedentes de tránsito o antecedentes judiciales que puedan tener a lo largo del país. Una vez que está realizado ese trámite, allí le incorporamos otro trámite que se llama el FUT, que es el complemento de las planillas, de lo que va a necesitar, si es una renovación o es un trámite original. Si es una renovación, se le va a imprimir el FUT correspondiente y allí van a tener que trasladarse al centro de salud, donde lo pueden revisar o el doctor San Bruno o el doctor González, que son los únicos dos médicos homologados por la Nación para firmar dicho formulario. Una vez que tenga eso, ya viene nuevamente así aquí y realizamos la última parte para terminar entregándole la licencia correspondiente. Y en caso de principiante, me comentabas recién que tienen que hacer un curso. Sí, sí, lo que tiene que ver con las nuevas licencias, los pasos son un curso de 5 horas, más después el examen psicofísico, el teórico y el práctico, como así también las renovaciones que antes venían y con solamente presentar el carnet se le renovaban o ahora tienen que ir a hacer el examen nuevamente psicofísico para poder renovar. La polémica que se estuvo entablando en este último tiempo en Córdoba es donde hemos tenido que salir a aclarar, con respecto a si esta licencia contempla lo que venía realizando el REPAC que la quita de puntos. Bueno, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros principios y nuestras razones y los fundamentos que tiene esta licencia, es decir, no, no está estipulado en este registro los antecedentes del RENAT, en este caso del REPAC, lo que sí tiene todo lo que es el resto del país menos Córdoba. ¿Por qué menos Córdoba? Porque Córdoba no está adherido a la ley nacional. Entonces, mientras Córdoba no se adhiera a la ley nacional, este sistema no va a estar contemplado por lo menos por el momento. Sí, se ha adherido en estas últimas horas Santa Fe, que termina siendo la provincia más cercana que tenemos nosotros aquí para que se pueda emitir algún tipo de control o se pueda realizar algún tipo de control en el momento de pasar de provincia a provincia. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, es decir, cuando arrancó el REPAC hace 8 años pensamos que era algo imposible. Creo que en el tiempo se consolidó. En esto también ingresamos algo nuevo, donde esperemos que sea un poco más rápido, pero que también nos va a llevar unos cuantos años. Bueno, ¿a una persona que tenga que manejar distintos vehículos, ¿le sirve este único carnet o tiene que hacer uno diferente? La licencia nacional solamente permite una sola licencia por persona. Si se puede realizar es que la persona que tenga un carnet, por decirte B1, para conducir un auto, una camioneta, una casa robante motorizada, puede incorporar a dicha licencia una categoría, por decir, A1 o A2 de moto. Lo que sí, es decir, se puede hacer tranquilamente, puede tener un G para manejar un vehículo agrícola, un transporte agrícola, puede tener un E1, siempre y cuando complete los exámenes y las reglamentaciones que tiene cada tipo de licencia o cada categoría de licencia. También se abre la posibilidad de que pueda tener la facultad de tener hasta 4 categorías diferentes, siempre y cuando el sistema le va a decir, bueno, necesita para conducir dichos vehículos, cada una de las categorías, diferentes reglamentaciones. Si pasa lo que son los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, no tiene ningún tipo de problema.